Muy buena gente, los invito a pasarse y seguirme por mi Spotify y demás plataformas digitales para poder escuchar toda mi música sin cortes. Además saben que estoy estrenando los temas antes por ahí que por YouTube, como hice con este tema por ejemplo. Tienen los links de mi Spotify y demás plataformas acá abajo en la descripción. Era eso gente, un saludo y disfruten de este tema. Nunca fue su deseo el querer combatir, por eso a muy corta edad ella de allí quiso huir. De aquella tierra donde todo era luchar, así había nacido, eso debía de llevar. Pero después de su partida, debió lidiar con esa soledad que la invadía. En el camino ella hallaría, quien sería su amor y compañía. Ella fue mucho tiempo protegida por él y más de 500 años a su lado pasó. Aunque ella quisiera, no entendía muy bien, como ella marcó de lleno del rey a del corazón. Pero llegó un día que ella nunca esperaría, el rey se marchó más ella no recordaría. Nada de lo vivido, lo pasado por los dos, pero el destino volvería a reunir su amor. Y esa envidia nació por sentir el dolor de no ser igual al resto, no tener su condición. Más que un gran corazón, con el tiempo sanó, lo que había olvidado sentir de cerca el amor. Centros de años más tarde solo le quedó volver a esa tierra de donde hace años ella escapó, creció. Y ahora sí podía ser la guerrera que su raza en ella siempre buscó. Tenía una guía que decía que debía ser la guerrera que en ese clan tuviera más poder. Esa tan respetada, ella no podía entender la nobleza de su lucha concentrada en su poder. Decidió volver a huir y el conflicto le llegaba, a unos hombres encontraba que su clan discriminaba. Pero aparece el capitán, ese dragón de la ira, muestra un rostro diferente que le cambiaría la vida. Al volver a su aldea para así poder contar que había una esperanza donde poder encajar. Se encontró con la noticia, tanto la perturbaría, su amiga en una misión había perdido la vida. Se enojó con su mentora al no poder entender, más su amiga voluntariamente eligió su destino. Pero sobre ella cambiaría su parecer, cuando se sacrificó mostró el honor como camino. Cancelada injustamente, víctima de esa traición, fue Meliodas nuevamente quien a ella rescató. Y aceptó unirse al grupo que formaba y así es como su historia en los pecados comenzaba. Y esa envidia nació por sentir el dolor de no ser igual al resto, no tener su condición. Más que un gran corazón, con el tiempo sanó lo que había olvidado, sentir de cerca el amor. Más que un gran corazón, con el tiempo sanó lo que había olvidado, sentir de cerca el amor.